¡Sí, sí! ¡Nos vamos! ¡Chao, chicos! ¡Muchas gracias! ¡Feliz de fiesta! ¡En nombre de la agrupación 98! ¡Muchas gracias! ¡Nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Para Vanessa! ¡Ea! ¡Apa! ¡Es! ¡Hora de 10! ¡Arriba, querida! ¡Ay! Hoy me pongo de rodillas ¡Ay, sí! Y te pido, me perdones ¡Perdón, perdón! Los días que me enseñaste Fueron los días mejores Hoy me pongo de rodillas Y aunque no quiera pensarte Sin querer digo tu nombre Y luego empiezo a soñarte ¡Sí, sí! Soñar que estoy detrás de ti Amor mordiéndote la espalda Soñar que estoy dentro de ti No tan soñar no cuesta nada Soñar que estoy cerca de ti Dormir los dos sobre tu almohada Soñar y me puedo morir Y llevas otro hasta tu cama ¿Cómo, cómo? ¡Oa! ¡Mi amor! ¡Eso! ¡Para Sheila! ¡Que no lo barres! ¡Es más fácil! Hoy te pido de rodillas Y si miras a mis ojos Verás que quiero tenerte Para cumplir mis antojos Soñar que estoy detrás de ti Amor mordiéndote la espalda Soñar que estoy dentro de ti Total soñar no cuesta nada Soñar que estoy cerca de ti Dormir los dos sobre tu almohada Soñar y me puedo morir Y llevas otro hasta tu cama Así se baile Para las chicas de Chepes ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Eh! ¡Ya! Déjate una vez ¡Eh! 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 ¡Eh!